Hola fútbol fanáticos, estamos acá para hablar sobre la previa del partido que van a jugar por el sudamericano juvenil del sub-20, el seleccionado argentino y el brasilero albiceleste contra la verde amarela, clásicos si los hay, ahora en versión sub-20 en cuanto a la estadística, tienen 10 victorias cada uno así que es muy parejo todo, lo único que los títulos, los brasileros tienen un poquitito más 11 contra 4, no le ganamos, es parejo la estadística pero los brasileros siempre se llevan los sub-20 ya lo sabemos y este no creo que sea la excepción, igual la argentina tiene un equipo bien armado con todos los jugadores que juegan en primera, así que tendría que ganar la argentina pero hay que ver el partido por lo menos, hay que ver cómo se dan los acontecimientos Argentina tiene un muy buen equipo, tiene el goleador del torneo, el hijo del Cholo pero va a tener tres bajas sensibles que son Monteseirín, Cardoso y Tomás Martínez todos se llevaron a todas las amarillas y ya no pueden jugar este partido y el jugador que le metió el dedo en el ojo al otro con Panucci y parece que lo van a suspender de oficio así que, bueno, los dos quieren clasificar para el torneo de Nueva Zelanda van a clasificar tranquilos así que igual va a ser un partidazo, eso olvídense en el estadio Gran Parque Central el árbitro va a ser Andrés Cuna de Uruguay la hora 19 y Argentina va a ir con Augusto Batalla el que compró el Real de Madrid Thiago Casasola Emanuel Mamana Leandro Vega Leandro Rolón Lucio Compañucci que va a jugar, no sé si va a jugar, esto hay que verlo porque tiene una suspensión pendiente de oficio así que calculemos que no va a jugar Joaquín Ibáñez Gonzalo Espinoza Sebastián Druzzi Ángel Correa y el hijo del Cholo Simeone Humberto Grondona es el árbitro el, perdón, el técnico mamma mía, ¿no? y Brasil va a ir con Marcos Joao Pedro Marlon Leo Pereira Gajú Thiago Maia Lucas Gabriel Marcos Guilherme que es también goleador con cuatro tantos Yuri y Tales Alexandre Galo es el director técnico así que todos a la expectativa de este partido porque va a ser un partidazo Argentina tiene un muy buen equipo y Brasil viene bien también siempre es difícil así que hay que ver qué pasa en este partido que calculamos que los dos van a ir a Nueva Zelandia pero los dos se quieren adjudicar el hexagonal así que veremos qué pasa a la derecha arriba si te suscribís al canal abajo no podés seguir en la web gracias chau 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 chau